La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días He convivido con la soledad, la soledad me hizo, me motivó a expresarme, a expresar mi parte interna, mi interior, mi espíritu que plasmo en cada una de mis obras. El Centro Histórico de la Ciudad de Puebla es historia viva, cultura y arte. Que no solo se ve en sus monumentos, edificios y fachadas, sino que también es parte vital de sus habitantes. Este relicario vivo es el hogar de José Velásquez, quien durante gran parte de su vida se ha dedicado a la conservación del patrimonio histórico local y de otros sitios del país. Además de conservar el espíritu valiente que distingue a muchos mexicanos que luchan incansablemente para realizar sus sueños. Él nunca se ha rendido. Desde pequeño tuvo que luchar contra todo, no solo por él, sino por sus seres amados. José Velásquez es ejemplo de perseverancia y esta es su historia. Porque como tú y como yo, todos tenemos algo que contar. El arte para mí es vida. Para algunos es un concepto, pero para mí es toda una vida. Toda una vida que he llevado y que sigo estando y que seguiré. Para mí es eso el arte, es una expresión de, para mí, de vida. Los primeros años de mi vida que pasé en una comunidad de Veracruz fueron de mucha responsabilidad. Desde pequeño me enseñaron a trabajar, a hacer diferentes tareas. Por la misma necesidad que éramos numerosa, era numerosa la familia. Éramos ocho hermanos. Entonces las necesidades económicas eran bastante grandes. Y yo fui una de las personas que tuve que andar en diferentes actividades económicas, como vender café, vender pan. Ahí eran las personas que hacían esa actividad. Y además como llegamos a una comunidad rural, donde no había lo más básico desde el agua, desde la luz. Entonces en esa comunidad se requería hacer todos esos servicios. Y bueno, pues a mí me tocó esa responsabilidad de hacerla. Bueno, mi padre casi no lo veíamos. No estaba en casa. Con la que más dialogábamos, con la que más platicábamos, era con mi madre. Porque mi madre pues siempre estaba, estaba en el hogar. Mi padre salía desde muy temprano a laborar. Regresaba hasta en la tarde, noche. Y bueno, pues casi no había mucho diálogo con él. Hay algo que en mi niñez me marcó. Y mucho. Mucho y digo mucho porque asumí responsabilidades que a lo mejor no me tocaban, que no me correspondían. Pero no critico a mis padres y tampoco estoy renegando esa parte. Era la misma necesidad del lugar. Que de cierta forma obligaron a colaborar, a participar. Y ya tenía sentido de eso. Y ya sabía para qué era. Pero no sabía que asumiendo esas responsabilidades a esa edad, desde estudiar y trabajar, a futuro me afectara. Que a futuro fuera un rebelde. Un rebelde de las instituciones, de las órdenes, del mandar. Porque como niño, pues era mandado. Era mandado por la parte por mis padres, otra parte en las instancias donde trabajaba, en el molino, en la tortillería, con la persona que le llevaba cargando la bolsa. Entonces asumir esa responsabilidad hizo que a futuro dijera ya. Ya basta. Ya basta. Entonces sí, fue ese motivo, ese cambio, que me marcó parte de mi personalidad. Mi padre dijo que era necesario irse a una ciudad para seguir sus estudios. Y pues mi madre también, contenta, ¿no? Qué bueno, porque es lo que quieren los padres, que sus hijos se vayan superando, que vayan teniendo una educación. Y se van a Puebla. Otra vez regresan a la ciudad. Se van a estudiar. Ya llegando a Puebla, rentamos un departamento. Se vinieron mis dos hermanos, nosotros tres. Ellos empezaron a buscar trabajo porque había, teníamos que buscar la solvencia económica para podernos alimentar y pagar la renta. Ellos, como mayores, pues empezaron a buscar trabajo que era más fácil para ellos. y se incorporaron a una empresa. Yo, estando en casa, pues, igual como ya traía eso de ganar mi dinero, de tener mis centavos en el bolsillo, pues también empecé a buscarlo. lo empecé a buscar en la, en el centro, en el centro histórico. Y, y bueno, pues, este, andando por el centro histórico y caminando por, por la, Maximina Avila Camacho, vi como salían, salían jóvenes con sus, con pinturas, con sus pinturas, con sus dibujos, algunos bajo el brazo, otros en sus manos, y muy alegres, muy contentos. Logré observar que llevaban sus dibujos, entonces, yo dije, wow, aquí hacen, aquí hacen sus dibujos, aquí hay artistas. Empecé a recordar todo lo que me mostraron mis maestros y ahí decía, la academia, la Academia de Bellas Artes, pues ingresé. Para muchos, el ser artista, pues no era una propia montanacarrera, era así una, como, distracción, algo que se te ocurre y, 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 y lo hacen, ¿no? Entonces, por, plática de mis padres, de mis amigos y sobre todo de mi tío, pues, vámonos a estudiar la preparatoria. Entonces, ahí interrumpo esa parte de, de, de continuar con, con el arte. para mí, ya empezaba yo a manejar ese término, ese concepto de arte. Va, me incorporo a la preparatoria y, pues, me, me fui por otro camino, otro camino que no era propiamente el arte como lo había pensado desde la, desde mi niñez. que no era propiamente el arte que no era propiamente lo había pensado como el arte que no era propiamente que no era propiamente la preparatoria. Gracias.